Hola que tal, aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes esta linda manualidad. Hoy vamos a realizar una estrella con foamy diamantado. Comenzamos. Para realizar esta estrella vamos a utilizar foamy diamantado, vamos a utilizar un cordoncito, hilo, estambre, algo con lo que la podamos colgar. También vamos a necesitar silicón. Para realizar esta estrella vamos a utilizar 5 tiras de 25 centímetros de largo por 1.5 centímetros de ancho. Van a ser 5 tiras en total. Vamos a ocupar 5 tiras de 11 centímetros por 1.5 centímetros cada una. También vamos a necesitar 5 tiras de 17 centímetros por 7 milímetros. Un poco menos de 1 centímetro, van a ser 5 tiras y van a ser 10 tiras de 6 centímetros por 7 milímetros. Estas son las piezas que vamos a ocupar. Vamos a ir doblando las tiras de 25 centímetros. Las doblamos en 2 y a cada lado voy a marcar 1.5 centímetros. Esto lo voy a realizar con las 5 tiras más largas. Giro y marco. En el siguiente paso vamos a pegar estas tiras. Las vamos a tomar. Vamos a cruzarlas de esta manera. Vamos a pegar. Aquí tengo una esquina, cruzo la tira y junto con la otra esquina. Cruzo las puntas del foamy y así lo mantengo mientras pongo el silicón para saber dónde lo vamos a aplicar. Pegamos también en este extremo. Vamos a cortar el sobrante. Y vamos a checar que esté perfectamente pegado en la parte inferior. Vamos a tomar las piezas de 11 centímetros, 11 por 1.5 y vamos a realizar lo mismo. Vamos a cruzar, a unir las esquinas y pegamos. Tomamos las piezas más grandes y vamos a poner silicón por esta parte, por la parte diamantada. Pero vamos a tomar en cuenta la marca que ya pusimos. La que pusimos al 1.5 en ese punto vamos a poner el silicón por la parte diamantada. Y buscamos la marca que hicimos en la otra pieza y las unimos. Aquí ya va tomando forma la estrella. Ya que secó vamos a pegar estas piezas en esta parte. Vamos a tomar las 10 piezas, las más pequeñas. De esta esquina hacia adentro la vamos a pegar a 2 centímetros aproximadamente. Que aquí queden aproximadamente unos 2 centímetros. De 1.5 centímetro a unos 2 centímetros y las vamos a pegar. Vamos buscando más que nada que se acomoden. Y la otra va a ir cruzada. Aquí podemos ver que en el centro se ha formado una estrella también. Ahora vamos a poner estas tiras, las vamos a poner en las puntas más largas. Vamos a tomar las puntas de estas tiras largas y las vamos a pasar hacia el frente de esta manera. Sobre el cruce de las tiras que tenemos. Aquí pueden ver que salen en el centro de la estrella. Y ahora las vamos a pasar hacia abajo por esta pieza pequeña. Aquí la tenemos, vamos a pegar. Bueno, aquí ya tenemos una estrella diamantada. Si la queremos pegar en la pared es perfecta como está. Y si la queremos colgar, vamos a hacer dos piezas y las vamos a unir. Vamos a poner el colgante que puede ser de estambre, de cintilla o de listón. Solo estoy poniendo el silicón en las puntas, solamente en esta parte. Y además también se puede complicarlo un poquito, tratar de unir las dos piezas, pero con las puntas es suficiente. Bueno, aquí tenemos la estrella ya terminada. Como pueden ver, luce bastante, quedó muy bonita. Y lo más importante es que la vamos a realizar a muy bajo costo. Espero que esta manualidad les haya gustado y que la realicen. ¡Hasta pronto!